¿Messi no respeta el contrato o sí respeta el contrato? Y es una controversia. La noticia que tienen que saber ustedes es que hoy arrancaron los entrenamientos de Barcelona y que Messi no fue. Messi se considera un ex futbolista de Barcelona. Qué barro, qué barro. Después como vos bien planteás... Qué bomba, ¿no? Es una bomba por el modo en el que elige irse, pero él cree que no hay otra alternativa. Después está la otra cuestión que vos la planteaste muy bien, que es el tema de la cláusula. ¿Qué lectura se hace de la cláusula? Para Messi la cláusula es muy clarita y es que él, teniendo en cuenta que por la pandemia se extendió la temporada, puede ejecutarla e irse sin pagar ni un peso. Barcelona dice, esto no es así, vos tenés que haber avisado antes del 10 de junio. Como no avisaste el 10 de junio que te querías ir... Pero si el 10 de junio no terminó el campeonato, señor. El 10 de junio no tenía terminado el campeonato. Por eso, si vos consultás a la mayor parte de los especialistas, te dicen que después de un litigio que puede durar, vaya a saber cuánto tiempo, Messi debería tener la razón. Es decir, la razón tiene que ver, ¿por qué? Porque la interpretación, el espíritu de esa cláusula le da la razón a Messi. Mientras tanto, ¿Messi puede jugar en otro equipo? Bueno, el tema es qué club aceptaría el desafío de contratar a un futbolista que no tiene el panorama judicial claro. A ver, si ese panorama se despeja, tal vez sí, pero la realidad es que en este momento no. Con lo cual, a los 33 años, Messi está ante la encrucijada de tener que estar varias semanas parado. Cuando digo parado, digo sin club. Está claro este tema. Aparecen algunas situaciones. Digo, como Messi no habla, y es para mí uno de los grandes errores que comete, como los ha cometido siempre que no dio la cara, creo que lo mejor sería que salga y explique. Me siento mal, quiero mucho a la gente de Barcelona. Con esta gente, con esta gente, siento que me han tomado el pelo durante un montón de tiempo. Digo, él no hace esto, no lo hace nadie de su entorno, y es el cuestionamiento que humildemente uno le hace. Aparecen voces como por ejemplo la del primo, que es un primo al que no sé cuántas veces Messi ha visto. Un ex jugador, ¿no? Sí, un ex jugador, claro. Maxi Biancucci, a ver, yo digo esto porque si no parece que es un primo que vive con él. No, es un primo, obviamente, es primo hermano de Messi, y cada voz que se alza para hablar... No, es el vocero oficial. No, es el vocero oficial. Le preguntaron al pibe, que ahora, como dice el apego, es representante de jugadores, muchachos, ya no pibe, y dijo, y él se va porque no era feliz. O sea, interpreta lo mismo que podría decir el apego, que puedo decir yo, oh, se quiere ir, claro, está bien. Sí, Juan Román. Me pregunta si es feliz, porque si es feliz lo trae. Claro, si es feliz a dónde. Y jugando al fútbol seguramente sí, mientras tanto, ustedes van a seguir escuchando que hay 249.000 clubes que lo quieren, que hacen oferta por Messi, y todo puede ser posible. Pero el papá aparentemente viajaba esta semana, ¿no? Aparentemente viaja esta semana para hablar con el presidente de Barcelona. Aparece. Opa.